Bueno, comenzamos con algo que ya todos sabemos y es que la vida de los castellanomanchegos está sufriendo un tremendo shock. Y los datos de empleo que conocemos hoy son un golpe de realidad, pero en realidad son la antesala de lo que vamos a conocer en los próximos días y especialmente en el mes de abril. No podemos calificar estos datos sino como muy preocupantes y es que son la antesala perversa de lo que vamos a ver en los próximos meses. El paro ha subido en 12.271 personas y esto significa un incremento de un casi 7% más que el mes anterior y se han alcanzado los 188.012 castellanomanchegos que se encuentran hoy día en el paro. Nos preocupa especialmente y mucho la provincia de Guadalajara que tiene un incremento de poco más del 16%. Hay que tener en cuenta que estos datos no incluyen el impacto de los expedientes de regulación de empleo de los denominados ERTE, por lo cual hasta que Castilla-La Mancha no apruebe estos expedientes pues no sabremos la realidad de estos hechos. Pero la realidad, insisto mucho en ella, es que a día de hoy existen miles de castellanomanchegos que tienen suspendido su contrato y que no están incluidos dentro de estos datos de empleo. Como hemos dicho estos días, esta situación queda fuera de cualquier debate político y el Gobierno, insistimos, nos va a tener a su lado. Y lealmente, durante esta semana hemos propuesto, hemos realizado propuestas que hemos puesto encima de la mesa para ayudar al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, que principalmente está compuesto por pymes y pequeños profesionales. Estos datos son incomparables con cualquiera de otros de la historia de nuestra comunidad respecto al paro. Son los peores datos de empleo del mes de marzo en la historia de la serie intermensual. Le tendemos la mano al Gobierno y se la tendemos de verdad y lealmente para que, por todos, por todos, para poderle ofrecer nuestra ayuda y compromiso para salir todos juntos de esta situación. Pero el Gobierno nos tiene que escuchar. Escúchennos. Y también escuchen, muy especialmente, a los empresarios, a los autónomos y a las pymes. Desde Ciudadanos llevamos, desde el 13 de junio, pidiéndole y poniendo encima de la mesa propuestas al Gobierno. Ya sabéis que le hemos pedido que redirija el Plan Adelante y el Plan de Autoempleo, 40 millones, a subvencionar las cuotas de autónomos de los autónomos que peor lo están pasando en esta crisis por el COVID-19. Y también le hemos propuesto al Gobierno que las líneas de crédito del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha se reorienten a inyectar liquidez a los autónomos para poder hacer frente precisamente a esa prestación retribuida obligatoria de Pedro Sánchez y también para poder tener liquidez para poder pagar las autoliquidaciones del IVA y del IRPF que se avecinan y que las van a tener que pagar a finales de abril. Los autónomos y las pymes son, sin duda, el motor de prosperidad y de empleo de Castilla-La Mancha, pero es ahora cuando necesitan que les inyectemos gasolina. También sabemos y tenemos muy en cuenta que el Gobierno de Sánchez, en su idea de intervenir las políticas activas de empleo, pues ha tenido una actitud de poner una zancadilla a las comunidades autónomas y el Gobierno también, insistimos, nos va a tener a su lado para poder reivindicar precisamente esa zancadilla, para poderla salvar y para que todos juntos podamos salir de este trance que nuestras generaciones, la generación de Castilla-La Mancha, no ha conocido en toda la historia cercana de nuestra historia de Castilla-La Mancha. Y quiero terminar pues dando un mensaje de apoyo. Hoy es el Día Internacional del Autismo y quiero unirme, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, quiero unirse a las reivindicaciones de las asociaciones de autismo que existen en Castilla-La Mancha apoyar sus políticas de sensibilización y como todos hemos podido ver y hemos conocido noticias lamentables de personas que recriminaban la salida de algún niño que acompañaba a su padre en estos días de confinamiento, queremos mostrarle nuestro más sentido apoyo, que estamos con ellos y con sus políticas de sensibilización y aquí nos tienen para lo que necesiten. Y si tenéis alguna pregunta. Sabéis que hay cierto retardo entonces, por eso dejo siempre un poquito de tiempo para que podáis realizar vuestras preguntas. Y si tenéis alguna pregunta. Gracias. Gracias. Muchas gracias.